Para ponerme a cantar con sabrosura Pido al Padre Celestia Sabiduría de las alturas De cada verso Para llenarte el corazón Con pife de Montiave La igloricura de la loma Con pife del mont La que no falla La que trabaja día y noche La igloricura de la loma Con pife del monte De la que usaba Con pife del monte Mi fe es de la que ensala las heridas De la que me levantó el caer Mi fe fue la que me curó Descansé Los doctores ya sabían que hacer La igloricura de la loma Con pife del monte Para ver en tu corazón esperanza Con pife del monte Mi cura de la loma Con pife del monte Mi fórmula esencial Con pife del monte Para quitarte las penas Y alegrarte el corazón Le pido al Creador Sabiduría de que lo malo Se vaya lejos cuando tú escuchas esta canción Mi cura de la loma Con pife del monte Con pife del monte Que gocen tranquilitos con tranquilidad Mi cura sabrosura con pife del monte Mi fe es de la altura como la que me inculca mamá Mi cura sabrosura con pife del monte Con pife del monte La mejor medicina para cualquier tipo de enfermedad Mi cura sabrosura con pife del monte Con pife del monte Con fe del monte Vengo a la loma Pero con fe de la loma Vengo a la loma Pero con fe de la loma Vengo a la loma Vengo a la loma con sabrosura De la loma Y de la altura con fe Vengo a la loma Para llenarte el corazón De la loma De esperanza en el creador Traigo ricura de la loma Con mi fe del monte Traigo ricura de la loma Con mi fe del monte Fe del monte Y de la loma Coi es de la loma Y de la loma Con mi fe de la loma Y de la loma